Augusto Barrera solicitará una consulta jurídica a la Secretaría de la Presidencia sobre el alcance del decreto de austeridad firmado por el presidente Moreno. Según el secretario de Educación Superior, esto no afectará a las universidades. Estoy casi convencido que las vacantes de universidades evidentemente no están sometidas al decreto porque hay que llenarles. El salario de los maestros seguramente está excluido del decreto. Lo dijo en el marco de un taller con universidades públicas donde hablaron sobre la situación financiera. Es que existía una preocupación por la reducción del presupuesto a las universidades en este año de casi 140 millones de dólares. Lo que hemos establecido es que vamos a trabajar con todos el tema de liquidaciones de IVAs anteriores, de ajustes de saldos del propio FOPEDEUPO. Se reunirán del 11 al 15 de septiembre con cada una de las 39 instituciones públicas cofinanciadas y escuelas politécnicas. Las universidades van a ubicar las necesidades y se van a cruzar con las fuentes de financiamiento que va a ubicar el ministerio. Esto mientras aquí en la Asamblea Nacional la Comisión de Educación recibió al director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, para que explique la situación tributaria de las universidades privadas. Dijo que seis de ellas están siendo investigadas por tener relación con empresas en el extranjero. El director de esta institución explicó las conexiones de las instituciones con las empresas offshore. Directivos de dos universidades y que tienen empresas dentro de su grupo económico que a su vez son proveedoras de las dos universidades y que sustentan gastos por más de dos millones de dólares comprados a empresas fantasmas. Tenemos 97 millones de transacciones en importaciones de servicios y depósitos en cuentas en el exterior. La comparecencia de Leonardo Orlando en la Asamblea se da tras la publicación de este manifiesto donde 11 universidades privadas denuncian procesos tributarios en su contra y sostienen que el SREI busca despojar a las universidades privadas de una exoneración tributaria y para exigir el pago de impuestos millonarios. Las instituciones sin fines de lucro gozan de exoneración del impuesto a la renta y tienen que cumplir condiciones elementales. Se podría presumir que existen delitos tributarios graves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.